Y este niño se llama Blow y se presenta así, dice me llamo Blow, tengo síndrome de Down, una novia, muchos amigos y un disco favorito. Y sumergirse en las páginas de este libro de dibujos es sumergirse también en el universo de unos 35.000 niños españoles que tienen síndrome de Down. A Pablo no le impresionan las cámaras, tampoco haber inspirado un cómic, aunque le hace gracia reconocerse. Lo ve, le llama la atención, ve ese reflejado, pero tampoco le quita el sueño, es una lección aprender de desapego. La sencillez y la sinceridad a la hora de mostrarse, no tener determinadas reacciones nuestras o determinados prejuicios sobre cosas. Como Pablo, su dibujo también es perezoso y tiene amigos con su propia personalidad, sus manías y sus sueños, como todo el mundo. Aunque las personas con síndrome de Down hayan tenido que luchar para que la gente lo entienda. Hay una visión muy infantil, por ejemplo, de las personas con discapacidad, aunque sean adultos, se tiende a tratarles como niños. Y existe otra creencia y es que a lo mejor no me va a entender. Una barrera tan fácil de construir como de derrumbar. Si tú inicias una conversación, muestras interés, haces escucha activa a esa persona y esa persona muestra interés también por comunicarse contigo, la comunicación está iniciada. Noel y Pablo conectaron y Noel quiso que mucha más gente conociera el ingenioso sentido del humor de su tío. Reivindicar un poco el derecho a que la Unión de Justicia de Down también sean protagonistas y puedan hacer reír a la gente y divertirse con ellos. Y que quien no tenga cerca a alguien con síndrome de Down, aunque sea a través de viñetas de dibujos, se acerque.